Sin ver señales en el cielo, un arca enorme él preparó. Sin ver señales en el cielo, un arca enorme él preparó. Ciento veinte años les predicó, que se apartaran de todo mal. Porque muy pronto vendría el diluvio y arroyos de agua por nuestro Dios. Porque muy pronto vendría el diluvio y arroyos de agua por nuestro Dios. Así los hombres del alto Dios, por donde quiera se oye la voz. Arrepentidos y convertidos al sacrificio de nuestro Dios. Arrepentidos y convertidos al sacrificio de nuestro Dios. Amado amigo, ven al Señor. 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 Su santa sangre él derramó. Y quiere darte la salvación. Aleluya.